Estoy analizando el último informe de Kasparsky sobre el spam y phishing en el segundo trimestre del 2020. Me llama poderosamente la atención cómo los delincuentes informáticos han encontrado otra brecha para vincular el mundo analógico, el mundo de lo físico, con el mundo digital y llevar adelante sus estafas. Quiero señalar dos aspectos principales de este informe. Los mensajes de retrasos. En este contexto uno está utilizando mucho el comercio electrónico, está esperando paquetes y obviamente está esperando mensajes de correo electrónico que le digan su paquete no va a llegar a tiempo, va a llegar tal día. Uno cae víctima de abrir ese tipo de mensajes, abre ese tipo de mensajes, abre algún archivo adosado o algo por el estilo y se ejecuta un malware. Imágenes de recibos postales. En este contexto todos estamos esperando algún mensaje de correo electrónico que contenga algún tipo de factura, anuncio de acuse o documento por el estilo. Bueno, uno cae en este phishing, abre esta imagen con este potencial recibo de algo y otra vez se ejecuta un malware. En este contexto hay que tener mucho cuidado informático con todas las vías de comunicación que han aumentado exponencialmente su tráfico, como es el caso del correo electrónico. La recomendación lógica es que tanto a nivel empresas como a nivel individuos tengamos antivirus o antimalware adecuados, pero además hay que prestar mucha atención a qué tipos de mensajes estamos recibiendo y cuáles vamos a abrir o cuáles no confiamos realmente y debemos eliminarlos. Esto fue otro microinforme de Hablando de Seguridad y síganos en las redes sociales.